Póngase a tostar el cacao en una paíla. En una piedra especial, de forma semicurva, se depositaba en pequeñas cantidades el grano una vez separado de la cascarilla. Sobre esa superficie se friccionaba el cacao con un rodillo de madera fuerte o de piedra hasta convertirlo en polvo. El sabor del cacao obtenido en este proceso es tan amargo que se hace muy difícil que aceptemos su sabor. Es por ello que necesita mezclarse con azúcar y otras especias. Debido a la consistencia grasa del cacao, si la piedra estaba fría, el grano se transformaba en polvo al molerlo, pero si estaba caliente, se convertía en pasta. Lleno y nivelado, el molde se golpeaba para sacar las burbujas de aire y dejar bien compacto el chocolate.